Tratamientos corporales es lo que propone doctora Carola Lioti Estetics en este programa. Les seguimos mostrando la radiofrecuencia tripolar multifrecuencial pero aplicada al cuerpo. En el caso del cuerpo vamos a tratar el poseado de la celulitis, esa área de fibrosis que nos deja la celulitis crónica, las áreas de adiposidad y por supuesto la flacidez, que es una cosa que uno tiene que combatir ahora que llega el verano. Seguramente va a depender de cada mujer, pero ¿en qué momento se empiezan a ver los resultados? Yo te diría que a partir de las 3 o 4 sesiones los resultados son francos. Esta es una tecnología que nos ha demostrado con el tiempo que tiene otros beneficios colaterales, como por ejemplo mejorar los abdómenes con muchas estrías o posparto que quedaron muy flácidos, los resultados son excelentes, levanta muy bien glúteos, es excelente para trabajar brazos, brazos siempre es una zona que nos quedó ahí medio en el limbo, que no teníamos mucho para hacer, la radiofrecuencia asociada a corrientes rusas o interferenciales, a mesoterapia, da resultados fantásticos. Siempre combinándolos con otras técnicas como lo acaba de decir. Un solo tratamiento no es la panacea, no trabaja a todos los niveles en los que la patología estética se desarrolla, entonces necesitamos combinar, sin lugar a dudas el tratamiento que tiene su pilar en la medicina, en la kinesiología, en la cosmética, es el tratamiento que da mejores resultados. Como siempre combinarlo con una buena alimentación y actividad física. Fundamental, no creer que porque hacemos este tipo de tratamientos podemos dejar de ir al gimnasio, podemos dejar de tener una vida saludable, evitar el tabaco, que es una cosa súper importante, tomar mucha cantidad de agua, cuidarse para tener una vida mejor, no solo ser más bellas, sino tener una calidad de vida mejor cuando los años nos vayan llegando. ¡Gracias!